Último bloque de desayunos informales, en 9 de la mañana, 37 minutos. Vamos a hablar en los próximos minutos sobre el tema de las ollas populares, Paula. Sí, porque un día después de que el Ministerio de Desarrollo Social anunciara la transferencia de recursos para las ollas populares, para comprar alimentos y abastecerlas, la Coordinadora Popular y Solidaria, que nuclea unas 150 ollas de Montevideo, se reunió en un nuevo plenario para analizar esta nueva medida dispuesta por el Gobierno y en ese encuentro, bueno, cuestionaron la elección que se hizo de la organización Uruguay Adelante para la distribución en todo el país. ¿Por qué se critica esta decisión del Mides? ¿Qué necesidades tienen hoy los merenderos y las ollas populares? Bueno, es parte de lo que vamos a estar hablando en los próximos minutos con Esteban Corrales, representante de la Coordinadora Popular y Solidaria. Esteban, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Gracias. Bien, se ha hablado mucho en los últimos días de todo este tema de las ollas populares y la decisión que tomó el Gobierno. Para los que no estuvieron muy encima de este tema, brevemente y para iniciar, ¿por qué desde ollas se cuestiona esta decisión del Gobierno de hacer esta distribución a través de la Organización Uruguay Adelante? Primero que nada, la Coordinadora Popular y Solidaria reúne 180 iniciativas en este video. Tiene presencia en tres departamentos del interior de distintas redes. Nosotros desde agosto del año pasado estamos conformados y trabajamos en lo que es la Organización de las Ollas Populares. A lo largo de este tiempo hemos gestionado fondos tanto de las Naciones Unidas en cuanto a insumos. Tenemos un convenio vigente con la Intendencia, tuvimos un convenio con el propio Instituto Nacional de Alimentación. Y lo que a nosotros nos sorprendió es que en los recursos públicos sean tercerizados a través de una organización privada. No nos llama la atención, no nos parece correcto. Incluso el proceso, nadie sabe si fue un llamado, una compra directa, una licitación, cuál fue el mecanismo. Y estamos hablando de un entorno de 200 millones de pesos. No es que nosotros cuestionemos el apoyo estatal. No es claro, no parece del todo claro que se haga de esta forma. ¿Ustedes creen que ahí puede haber algún tipo de interés detrás de este llamado? No, lo que nosotros, digamos, Uruguay Adelante es una organización privada que ha estado apoyando Ollas Populares inmediatamente donaciones desde el año pasado y en eso ellos cumplen su rol, creo que acá la línea política viene de lo que es la práctica desde el Ministerio. O sea, son las autoridades las que eligen este camino. Y eso responde, bueno, una forma de entender lo que es el trabajo de las ollas populares. Nosotros en ese sentido tratamos de que la olla popular sea, aparte de un lugar donde se brinda una asistencia a la alimentación, también un lugar donde problematicemos un poco qué es lo que nos está pasando como sociedad que decenas de miles de uruguayos, tiene que arrimarse una olla popular para poder comer. Esteban, para dar también un poco más de contexto al momento que están atravesando ahora, vos hablabas de 180 iniciativas, supongo que son 180 que están trabajando ahora, porque entiendo que algunas han surgido, otras han desaparecido y también veía en un informe que se presentó recientemente realizado por la Facultad de Ciencias Sociales, que había muchas que estaban teniendo problemas para financiarse o para tener recursos para seguir funcionando. No, 180 iniciativas en Montevideo forman parte de lo que es la coordinadora. Las iniciativas, el número total de iniciativas anda alrededor de las 300 en la zona metropolitana. Sí, sí, 180 son las que con las que trabajan ustedes. Por eso me preguntaba, imagino que la información la tenés respecto a eso. Claro, no, la información que releva el colectivo Solidaridad.u y que es un proyecto que nace desde la Facultad de Ingeniería y que integra a la coordinadora popular, es decir, nosotros, esos nos aportan lo que son los datos y relevamiento, es que el 40% de las iniciativas se encuentra con problemas de abastecimiento. Es decir, que hay una gran cantidad de ollas populares que se les hace muy difícil llevar adelante la tarea, porque por la falta de insumos. ¿Cómo esperan ustedes, Esteban, digamos, superar esos problemas? O sea, ¿a qué se apela por parte de la coordinadora de ollas populares para lograr abastecerse y brindar esa ayuda que ustedes brindan diariamente desde estas iniciativas? O sea, ¿a qué se apela para poder seguir recolectando lo necesario para brindar ese apoyo alimenticio a la población que lo necesita? Bueno, el principal aportante en todo esto han sido las vecinas y los vecinos, en general, desde el año pasado. Hay que tener en cuenta que un estudio de las facultades sociales y del equipo técnico de EBU cuantificó en 315 millones de pesos el costo de las ollas populares en un cuatrimestre. Es decir, el año pasado se estimó que el volumen de recursos que en insumo gastan las ollas populares equivalen a 315 millones de pesos, 314 más o menos, en un cuatrimestre. Estamos hablando de un volumen de recursos grande, importante, que ni siquiera se solucionan con estos famosos 200 millones de pesos. Frente a eso, la estrategia nuestra sigue siendo rodear de solidaridad a las ollas populares, que se entienda que son iniciativas legítimas, autogestionadas, que nacen desde los vecinos y que es necesaria rodearlos de solidaridad. Y al mismo tiempo, nosotros estamos en una permanente búsqueda en cuanto a diversificar las fuentes de aporte para insumos. Tratamos de relacionarnos con una amplia gama de instituciones y asociaciones que esperemos vuelquen sus apoyos. Nosotros desde el año pasado siempre ha sido, por ejemplo, a nivel del movimiento obrero, siempre ha sido uno de los principales aportantes, las cooperativas, organizaciones no gubernamentales, ONG, pero también algunos convenios con el Estado, como ya les decía. Y por ahora es transitar por eso. Y no perder el orden de reflexionar un poco de hasta cuándo se puede mantener una situación de esta característica. Nosotros no queremos y estamos en desacuerdo con que hacer de las ollas populares una política pública, o sea, que esto sea para siempre. La verdad que la salida para esto tendría que estar, o queremos que esté, arriba de la mesa a la hora de hablar de las ollas populares. Justamente sobre eso. Si no entendí mal, usted decía hace unos minutos que, aparte de asistir a la gente que lo necesita, de darle un plato de comida, también se proponen el objetivo de que se reflexione de por qué necesitamos ollas populares. Si eso es así, ¿cómo se vuelca eso hacia la gente que recibe el plato de comida? ¿Ustedes les proponen algún tipo de actividad o hay algún tipo de instancia donde cumplan con ese objetivo? Las tareas en las ollas se han ido diversificando, ¿no? O sea, hay colectivos que trabajan con bolsas de trabajo, se trabaja en distintos tipos de apoyos a la gente que forma la fila para comer, y después hay gran parte de las iniciativas donde el colectivo que saca la olla y la gente que come, entre esas dos instancias no hay mucho límite. Es decir, son vecinos que hacen la olla para comer ellos y compartir con sus vecinos. En ese marco, la tarea es como constante, ¿no?, de ir sobre la reflexión, y para eso la coordinadora es una herramienta fundamental, porque ahí las ollas populares nos encontramos y tenemos nuestros espacios de reflexión y de toma de decisiones. Pero, ¿y eso cómo se traslada a la gente que ustedes asisten? Y, mirá, por ejemplo, en la olla popular en la que yo participo se han ido incorporando gente que empezó yendo con un tupper a comer y ahora forma parte del colectivo y saca la olla adelante y participa en las reuniones y se involucra de esa manera. O sea, es un proceso paulatino, ¿no? Estamos hablando de rearticular un tejido social que ha sido duramente golpeado por la crisis sanitaria y económica. Y en ese reflexionar sobre por qué llegamos a esta situación es ahí donde quizás entre una crítica que se le hace en algunas ollas de que están ideologizadas o partidizadas en un tema que es polémico en la sociedad, de cómo llegamos, hay muchas posiciones. Y lo que pasa es que, en la medida que uno reflexiona sobre el por qué en un país con recursos tiene que haber decenas de miles de personas comiendo con un tupper a una olla popular y llegás a conclusiones de tipo político y no está mal que eso pase. Digamos, en general, las discusiones políticas en la sociedad se dan desde muchos lugares distintos. Los medios de prensa emiten opiniones políticas todo el tiempo, digamos, todos los periodistas lo hacen. O sea, la política atraviesa a la sociedad y nosotros distinguimos justamente entre lo que es la práctica solidaria y el asistencialismo. Porque la solidaridad para nosotros implica comprometernos y reflexionar. Si fuéramos a estar solamente en una tarea asistencial, corremos el riesgo de que esta situación se quede para siempre y está mal eso. Está mal que la gente vaya a comer o no vaya a popular. Entonces, la forma que tenemos de darle una salida a esto y está reflexionando. Y sí, acá hay, en este país, desigualdad social que hace que mucha gente se vuelque a las ollas populares para poder comer. Y bueno, es una reflexión política. Y no está mal. Es legítimo que esas discusiones se den. Pero la gente que va a buscar un plato de comida no está en una situación de debilidad, digamos, o de desventaja o de mucha fragilidad que puede ser aprovechada por otros. No, o sea, acá no se trata de bajar línea a nadie ni nada. Simplemente, los colectivos que sacan las ollas populares se reúnen y disputen. Y eso, y toman sus posturas y analizan la realidad como tiene el derecho a hacerlo cualquier colectivo y cualquier persona en este país. Y eso es legítimo. La interacción con la gente que va a comer es respetuosa. O sea, a nadie se leña un plato de comida, no se le baja línea a nadie, no se le obliga a nadie a participar en algo que no se siente identificado, pero se brindan herramientas de información cuando son solicitadas. Esteban, hace unos días el subsecretario del MIDE, Armando Castegnevat, dijo que estaban pensando en crear un registro de las personas que están concurriendo a las ollas. Él decía que en algunos lugares, por ejemplo, estaban yendo personas que realmente no lo necesitaban. ¿Cómo recibieron ese comentario, esa idea? Fue una parte de ciertas ganas que tiene el Estado de controlar la deriva y la situación en las ollas populares. Nosotros somos colectivos autónomos, somos independientes de cualquier partido político, del Estado, de cualquier iglesia. O sea, nos autorregulamos. Y en ese sentido, lo primero que ponemos arriba de la mesa es la necesidad de las personas de ir a comer. Y no se le niega un plato de comida a nadie. Yo no le pregunto a nadie en qué plata recibe de dónde o en qué plan social participa cuando vos tenés a una persona haciendo fila, bajo lluvia, calor, sol, lo que sea, con un tupper para poder comer un plato de comida. O sea, me parece un poco traído de los pelos esa postura. Si les exigen, por ejemplo, algún tipo de control a cambio de recursos por parte del Estado, ¿ustedes no lo van a llevar eso? Nosotros nos hemos negado... Nosotros vamos a firmar un convenio con el MIDE para ayudas, para que nos lleguen insumos. Las ollas populares son organizaciones públicas que no tienen nada que esconder. Por lo tanto, los referentes de las ollas firman la entrega de los insumos cuando llegan. Eso ha pasado no solamente con el MIDE, ha pasado con el INDA, ha pasado con la Intendencia, ha pasado con las Naciones Unidas. En eso no hay ministerio. Lo que nosotros no damos, no lo vamos a hacer, es dar datos de la gente que va a comer. Si el MIDE quiere hacer un trabajo con la gente que va a comer, que lo haga el MIDE. Nosotros no somos oficinas territoriales de ningún ministerio. Las ollas populares no pueden ser una política pública. Eso tiene que quedar muy en claro. Esteban, ¿tienen claro cuándo es que comienzan a recibir esta ayuda del MIDE a través de Uruguay Adelante y cómo está la relación con Uruguay Adelante en este momento? Había escuchado declaraciones de otra de las voceras de la coordinadora que, según la entendí, y me podés corregir por si lo entendí de manera equivocada, denunciaban que desde Uruguay Adelante se había propuesto en determinado momento a determinadas ollas que se desvinculan de la coordinadora para recibir las ayudas de Uruguay Adelante. ¿Qué tan así también es esto? Sí, eso pasó. Ha pasado con varios colectivos y entonces eso a nosotros nos llamó mucho la atención y lo planteamos en el ámbito que teníamos que plantear. A nosotros lo que nos llama la atención es que, bueno, primero, se busca una organización privada mediante un proceso oscuro en cuanto a la asignación de recursos y esta organización empieza a trabajar en una especie de tono de sustituir a lo que es la organización de las ollas que somos la coordinadora. Nosotros como coordinadora tenemos una apuesta a lo colectivo. Las ollas es una organización democrática donde las ollas participan en sus redes y las redes forman parte de la instancia de la coordinadora. Uruguay Adelante es un conglomerado de gente que participa en la gestión de insumos. O sea, son cosas cualitativamente muy distintas. Sí, de hecho, ustedes reciben ayudas e insumos de Uruguay Adelante, antes incluso de este convenio. Claro, sí, sí. Nosotros, o sea, es un donante más. O sea, es un aportante. O sea, no hay por qué... Bueno, uno puede tener reparos sobre, bueno, estrategias o políticas que lleve adelante. Pero es una organización que se ubicó en el lugar que a esa organización le conviene. Lo que a nosotros no nos gustó es que se contactaran, sí, a colectivos de las ollas presionando de forma más o menos útil para que si recibían insumos de esta organización no podían pertenecer a las redes de la coordinadora. Pero, a ver, para clarificarlo, en alguna entrevista con los integrantes de Uruguay Adelante ellos decían, bueno, ¿por qué haríamos eso si, en definitiva, nosotros le estamos dando insumos a las ollas que forman parte de la coordinadora? ¿Le estamos dando insumos a la coordinadora? ¿No tiene que ver con no duplicar los esfuerzos a una olla que esté con Uruguay Adelante no darle también insumos a través de la coordinadora? Claro, eso sería algo lógico. El tema es cuando vos agarrás y accionás en forma excluyente, o estás en un lado o estás en el otro y trabajás para que se venga para tu lado. Entonces, una organización, que es una organización privada, y personería jurídica tiene para acceder a los recursos públicos, empieza a captar iniciativas solidarias que estaban antes en el marco de lo que son las redes de la coordinadora popular y solidaria. Y empiezan a hablar como adjudicándose como cierta representatividad en el esquema del trabajo de las ollas populares. Y eso me parece que no corresponde. Y en cuanto a los donantes particulares, ¿cómo ha evolucionado la colaboración? ¿En este momento de recrudecimiento de la pandemia ha habido más donaciones? ¿O estamos siempre igual? ¿Cómo ha sido esa evolución? No, o sea, la gente sigue siendo uno de los principales sostenes de esto, ¿no? Lo cual es tremendamente injusto. O sea, si vamos a hablar de que el año pasado cada cuatro meses se destinaban 315 millones de pesos a las ollas populares y el principal aportante eran las vecinas y los vecinos, estamos hablando de aquellas personas que más sufren la crisis, a las que le bajan los sueldos, le suben las tarifas, todavía tienen encima la mochila de volcar esa enorme cantidad de recursos para paliar la situación del hambre en la sociedad. Y en un momento en el que el Estado se había retirado del asunto. Y sí, las vecinas, los vecinos siguen siendo el soporte y el entramado solidario necesario para las ollas populares. Ahora, no deja de ser una situación injusta. Yo creo que no se le puede poner esa mochila al castigado pueblo uruguayo y esa responsabilidad. Acá tendría que haber una política pública en torno a la alimentación y en torno a designar y asignar los recursos justos y necesarios para que esta situación no se prolongue en el tiempo. Esteban Corrales, representante de la Coordinadora Popular y Solidaria, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Me gustaría pasar un anuncio de alguna situación que se dio. La Olla Popular, la casita de enfrente, que forma parte de la Red del Sur, ellos trabajan en la calle Fernández Crenco en frente al Palacio Legislativo. Fue robada este fin de semana y las desvalijaron de todo. Llamamos a la solidaridad de las vecinas, los vecinos y quienes estén escuchando, a ver si podemos dar una mano ahí para que ellos se rearmen. ¿Qué es lo que necesitan concretamente? Sí, les robaron las garrafas, les robaron comida, les robaron utensilios, o sea, les desvalijaron la Olla Popular. ¿Cuál es la dirección exacta, Esteban, para que la gente sepa? Es en Fernández Crespo, en frente al Palacio Legislativo, donde termina Fernández Crespo. ¿Y para colaborar, con qué vías es adecuado comunicarse? Bueno, yo les voy a dejar lo que son los medios de contacto, tanto para lo que es la Coordinadora Popular y Solidaria, que es el celular, que es el celular de siempre, y ya te lo digo, que es el 092. Perdón. No hay problema. ¿Nosotros tenemos para contactar, bueno, una cuenta del Brow, que es la 0015-69964-0004, y a través de la plataforma solidaridad.uy, también se pueden contactar con nosotros, y de esa forma colaborar. Y si no, el celular es el 092-555-425. Perfecto, Esteban Corrales. Gracias, queda todo en la producción, igual por si la gente después por redes sociales quiere preguntar, se le transmite todo por parte de la producción del programa. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, gracias a usted. Muchas gracias. Hasta luego, buen día. Esteban Corrales, el teléfono, reitero, 092-555-425, cualquier duda, por redes sociales, le preguntan a la producción. El programa lo que puedan dar una mano, obviamente será bienvenido. Bueno, tenemos que cerrar. Ya se...